Se viene el 11 del 11 y como es costumbre, necesitamos álbum nuevo para poder sobrevivir hasta el siguiente año, si no vamos a estar ajustados de música, y el máximo exponente del trap argentino, Easy A, acaba de anunciar lo que será el nombre de su próximo álbum. Una locura, bachos, muy trap, amigo, un disco muy trap, de hecho, de verdad, muy trap para ustedes, para lo que me decían hace años por este sonido, por este boom, 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 Easy A. Así que, mi amor, oficialmente, muchos adivinaron, este próximo 11 del 11, va a salir de sponsor, Dios. Este es séptimo, 11, 11, no puedo creer, bachos, qué viejo que estábamos, boludo. Bueno, justamente, justamente, el disco se llama Trampa al Tiempo, así que, mi amor, Easy A, Trampa al Tiempo, fucking locura mundial, estamos haciéndole trampa al reloj, mi amor. Al parecer, esta vez, no tendrá temas para raves, ni cosas experimentales, como en los últimos álbums. Pero los adelantos que ha soltado hasta ahora, mamita que promete hacer hit tras hit. ¡Añá!